¡Adiós, presidente, de cuerpo presente! ¡Al toque de guerra, un grito de amor! Tu pueblo te llora con dolor profundo Porque en todo el mundo tú fuiste un señor ¡Adiós, presidente, pero no pa' siempre! Porque tú serás de México un punto Supiste ganarte la fama y la gloria Tendrás en la historia un sitio inmortal ¡Adiós, presidente, audaz y valiente! Tan hombre y tan gente que no he de olvidar No importa la secta, creyentes, guateos Tú fuiste pa' todos un gran presidente ¡Adolfo, López, Mateo! ¡Adiós, presidente, te aclama la gente! La que en tu mandato supiste alumbrar Entre tantas cosas, nos diste escuelas Nos diste parcelas, también el chamisal Y los que cantamos, también te lloramos Supiste ayudarnos de buen corazón Como humanitario, al vernos tirados A los inspirados, nos diste calor ¡Adiós, presidente, audaz y valiente! Tan hombre y tan gente que no he de olvidar No importa la secta, creyentes, guateos Tú fuiste pa' todos un gran presidente ¡Adolfo, López, Mateo!